Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Datam. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en Blockchain Summit Datam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. ¡Bienvenidos! En este primer episodio compartimos con Jorge Esparillas, fundador y CEO de CryptoBayer, cofundador también de PanaFintech y de la alianza Blockchain de Iberoamérica. Conversamos lo que ha sido para Jorge ser el coorganizador del Blockchain Summit Latam en Panamá, el que lamentablemente ha tenido que ser pospuesto ya en dos ocasiones. Además de conocer más sobre CryptoBayer, una de las empresas líderes en la región como plataforma de pagos y remesas. ¿Cómo ha sido para Jorge emprender una compañía blockchain desde Panamá, con foco en Venezuela y el resto de la región, conociendo las principales dificultades que han tenido que sortear? Jorge compartió con nosotros grandes anuncios que durante esta última semana han sido publicados desde CryptoBayer, como enlistamiento en el exchange Liquid y también de grandes noticias que nos esperan más adelante, sobre todo con Binance. Acompáñanos en este primer episodio del podcast de Blockchain Summit Latam, que esperamos sea de tu agrado. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar este primer episodio del podcast de Blockchain Summit Latam. Y por supuesto, ya saben con quién tenemos el gusto de compartir este primer episodio con mi compadre, como diríamos en Chile, mi pana, como lo dirían los venezolanos, don Jorge Farías, CEO de CryptoBayer y coorganizador también del Blockchain Summit Latam que vamos a realizar en Panamá el próximo 15 y 16 de octubre. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en este momento de pandemia y ahí encerrado en tu casa? Bueno, Cristóbal, en principio muy honrado de que me hayas dado el honor de ser el primer invitado de este podcast. Espero que sea el primero de muchísimos episodios. Nosotros acá, al igual que en toda Latinoamérica y a nivel mundial, de una u otra manera limitados en nuestra libertad de acción, aquí en Panamá los hombres pueden salir solamente dos veces a la semana por dos horas, dependiendo de la numeración de su identificación nacional. Y eso te puede dar una idea de que, bueno, qué tan retringido estamos, pero lo que podamos hacer de manera personal para ayudar a que esta situación pase lo antes posible, de verdad que nosotros estamos totalmente dispuestos a asumirlo. Sí, bueno, acá en Chile está, ha sido distinto, ha sido como, no hemos tenido las restricciones como lo que tienen en Panamá y como tienen en Perú y, bueno, Colombia también. Aquí ha sido principalmente ir sectorizando las restricciones por comunas o municipios, que se les llama acá. Y eso, de cierta manera, diría que ha sido un buen trabajo para no hacer disminuir la actividad económica, que, bueno, todos sabemos que ya se viene una pronta recesión, una de las peores recesiones que tengamos registro y, como tú bien lo dijiste cuando estábamos conversando previamente, estamos en un momento épico, creo yo, en el cual creo ninguno pensó en que podría vivir. Un momento en el cual, yo te diría que hace un mes atrás, no veíamos esto como tan grande y me gustaría primero partir conversando sobre el evento que ha sido para ti apoyar en todo esto del Blockchain Samilatam, que lo veníamos trabajando ya hace aproximadamente más de seis meses ya, como después de que tuvimos el último evento en México, en julio del año pasado, que ya estábamos, de hecho, ahí conversando. ¿Qué ha sido para ti todo este proceso de trabajar y organizar el Blockchain Samilatam? ¿Dada también tu experiencia que tuviste con Panam Chain el año 2018? Sí, bueno, esto ha sido un parto, literalmente, el parto más largo del que tenga yo uso de razón desde que empezamos a conversar y a avalar la posibilidad de traer el Summit Latam a Panamá, de verdad que nos llenó de entusiasmo la posibilidad de poder traer un evento de clase mundial como el que tú organizas y tu equipo organiza y nosotros muy entusiasmados y muy honrados de poder traerlo a Panamá. Lamentablemente, tuvo una primera reprogramación, luego esta situación que se nos sobrevino prácticamente a 24 horas de iniciarlo, y que tratamos hasta último momento de poder ejecutarlo y que implicó que estuviéramos en constante comunicación con todos los actores, con los sponsors, con los organizadores, con la gente de producción y, bueno, la corredera que tuvimos hasta último momento fue de infarto, pero al final prevaleció el sentido común y, obviamente, el sentido de supervivencia y de protección que tenemos con respecto a toda la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Lamentablemente, tuvimos que cancelarlo, tuvimos que reprogramarlo en ese momento y, bueno, mira, la atención que se generó en Panamá y que se generó en la región, en Centroamérica fue enorme, la cantidad de boletos vendidos en los últimos días cercanos al inicio del evento, de la que fue bastante interesante y, bueno, lamentablemente tuvimos que posponerlo. Sin embargo, rescato la colaboración y la receptividad de todos los actores. De verdad que cualquiera pensaría que se lo hubiera tomado a mal, de hecho, gente viajó y voló hasta Panamá, gente que no pudimos avisarle con suficiente antelación de que el evento iba a ser reprogramado. Llegó hasta Panamá y, más bien, las muestras de solidaridad fueron abrumadoras. Muy contento por eso, muy contento por cómo ver que esta comunidad, más allá de estar alineada en el tema blockchain en general, es sumamente solidaria, Cristóbal. O sea, y es algo que lo hemos notado desde que estamos trabajando a nivel de desarrollo y a nivel de integraciones, implementaciones. La gente siempre tiene esa predisposición a colaborar, ¿sabes? A querer compartir conocimientos, a querer compartir ideas. Y eso es algo muy bonito que rescato de la comunidad de cripto, blockchain en general, donde hay una gran, gran, gran motivación hacia la parte de colaboración, mucha camaradería. A pesar del nivel de estrés que teníamos tú y yo en ese momento, siempre se nos acercaba alguien para darnos una palmada, para echarnos un chiste o para jodernos un rato también. Y de verdad que eso te da muestras también de la calidad de la gente con que estamos tratando, del tipo de personas que están involucradas en el ecosistema. Y de verdad que eso es la mayor motivación y es lo que rescato, ¿no? Aparte de toda la comprensión de los asistentes. Sí, es verdad. Bueno, varias cosas mencionadas en este gran, como tú bien lo dijiste, parto. Puede sonar un poco dura la palabra, pero más que nada ha sido complejo, si es verdad. Yo te diría que nada, decía, pesajear que esto pudiese haber ocurrido. Y bueno, desde que vivimos en Chile, un estallido social en octubre que nos afectó nuestro día a día, como empresa, como Latam Tech, obviamente, que es la empresa que organiza detrás el blockchain Samy Latam. Y obviamente eso nos afectó económicamente la situación para llevarlo a cabo en diciembre, como lo teníamos pensado en el 2019, moverlo a marzo y después encontrarnos con una situación de la cual estamos viviendo. Efectivamente, es como un poco frustrante ese proceso. Pero yo comparto mucho contigo que la comunidad fue y ha sido siempre muy receptiva. Y yo te, y te soy sincero, porque aparte nosotros, obviamente, como proveedores de este evento, al fin y al cabo, nuestros clientes directamente son, por un lado, las empresas que sponsorean este evento, como lo es, obviamente, Criptovalle y otros más. Y así también las personas que compraron sus tickets, y como tú bien lo dijiste, que viajaron y llegaron a Panamá y se dieron cuenta en ese menos de 24 horas de dar inicio al evento que tuvimos que posponerlo, no tuvimos nunca ninguna mala cara, ningún malestar, sino que todos muy conscientes, todos muy predispuestos, obviamente, a lo que se estaba viviendo. Y eso realmente da esa un poquito gota de alegría en ese minuto, porque, obviamente, cuando uno toma esa decisión, lo primero que, al menos a mí se me viene a la cabeza, eran dos cosas. Uno, obviamente, el punto de vista económico, que significa posponer un evento cuando estábamos a menos de 24 horas de hacerlo. Y lo segundo era pensar qué van a decir, obviamente, todos los sponsors y todos los asistentes que ya estaban llegando al evento. Y la verdad que la respuesta fue muy positiva y eso, obviamente, lo compartimos en nuestras notas de prensa previas y lo compartimos también en este primer podcast, agradeciendo a todos nuestros sponsors y asistentes que nos permitieron, obviamente, tener ese espaldarazo de confianza. Y, bueno, seguir trabajando en este parto, como tú bien lo dijiste ahora, esperemos, como se dice por ahí, la tercera sea la vencida y en octubre poder llevarlo a cabo. De todas maneras, indicar, obviamente, dar a conocer, ya todos también lo saben, que B2 Broker fue el único sponsor que nos exigió una devolución del sponsorship que habían pagado y que, obviamente, está en un proceso de generar eso, pero entenderán que ellos no van a poder trabajar con nosotros porque no es un poco lo que queremos dentro de la comunidad, como si no fue todo el resto de los sponsors y los participantes que iban a ser parte de esta cuarta edición del Blockchain Summit Latam. Pero, bueno, como así, como coorganizador y un poco la experiencia que vivió Jorge en este proceso, ¿cierto? De llevar adelante uno de los eventos más principales con respecto a blockchain y el desarrollo en la región. Por nuestra parte, elegimos Panamá porque también es un centro neurálgico en términos de servicios financieros y logística de toda América y yo te diría, también, de gran parte del mundo. Y ahí es de donde tú tienes tu centro de operaciones, Jorge, de CryptoBayer, que los hemos visto muy activos últimamente. Cuéntanos brevemente cómo nace CryptoBayer y en ese nacimiento de CryptoBayer o tu idea original de CryptoBayer, cómo ha sido ese proceso hasta lo que tienes hoy día y si miras para atrás, qué crees tú que has logrado hacer y qué es lo que te has dado cuenta que ha sido más difícil obviamente construir una compañía en el ecosistema de cripto. Bueno, esto es una historia que parece más una novela que un startup, ¿no? Y echando un poco hacia atrás también, quiero comentarles un poquito de mi background. Yo venía de trabajar para dos startups latinoamericanas de bastante trayectoria, una Ripio de Sebastián Serrano, la siguiente fue RTM de unos chicos mexicanos y eventualmente estas experiencias me llevaron a entender que teníamos una situación puntual en Venezuela, desde donde soy yo originario y donde nació el startup, porque entendíamos que teníamos muchos roces con investors, con personas que no estaban al tanto de la situación puntual que se podía presentar en Venezuela. Trato de hacer un poquito más gráfico, una persona en San Francisco donde tiene soluciones de pago como Venmo, como PayPal, como Cash App, toneladas de tarjetas de crédito, débito, NFC, Apple Pay, Samsung Pay, no entiende y se le hace muy abstracto el hecho de que una persona en Latinoamérica no tenga una cuenta bancaria o no tenga una simple tarjeta de débito. Entonces el poder transpolar esa situación a un modo vivendi como el americano era muy complejo y muy frustrante para mí. Esa es la razón por la que yo en el año 2015 inicio con CryptoBayer, me reúno con Rubén Colina, con Ángel Graterol, son mis cofundadores y les digo, miren, tengo esta idea, no sé a dónde la voy a llevar, no sé a dónde va a terminar, pero me gustaría que ustedes me acompañaran en esta, en este journey, ¿no? En esta jornada. El tema es que empezamos como creando un MVP que en principio estuvo listo en seis meses, pero que yo tozudamente lo llevé hasta 12 porque quise meter una cantidad de features y una cantidad de opciones en la plataforma como para hacerla más completa en su lanzamiento. Y bueno, resulta que todos esos features que yo quise meter en la plataforma, que demoraron seis meses más, cuando lanzamos la plataforma nadie los usaba. Entonces son el tipo de cosas que sucede y que siempre les recomiendo a colegas, amigos, emprendedores. Tienes que lanzar un producto y testearlo, porque es la única manera de poder validarlo. Entonces, volviendo al tema, nosotros nacemos en Caracas, en Venezuela, en el año 2015. Empezamos con muy buen pie, tuvimos nuestros primeros 20.000 usuarios en apenas dos meses, sin ningún tipo de marketing, ofreciendo soluciones de compra y venta de criptomonedas sumamente sencillas. Nada nuevo en el mercado, pero en ese momento innovador en Venezuela, donde habían un par de aplicaciones o un par de plataformas únicamente. Luego de esto nos vimos en la imperiosa necesidad de buscar capital para crecer, ¿no? El eterno problema de los emprendedores. Y entonces yo empecé a hacer llamadas. Mira, yo llamé a todos y cada uno de los VCs que te puedas imaginar. Yo hablé con Team Dropper, yo hablé con Adam Dropper, hablé con Panther Capital, hablé con, bueno, te puedo decir gente como de Digital Currency Group, bueno, todos los VCs que te puedes imaginar del área de cripto, Barry Silver, y todos me decían, tu proyecto de verdad que está bien interesante, está muy bonito, pero estás en Venezuela. Y eso fue algo que, bueno, fue bastante, lo recuerdo como si fuera ayer, Cristóbal, esas palabras textuales de una persona que en una videoconferencia nos dijo, su proyecto está muy bonito, pero está en Venezuela. Vamos a la próxima. ¿Y eso tiene como algún efecto, tuvo algún efecto en ese momento en ti, como alguna, no sé, decepción o energía en seguir construyendo algo? Fue una cachetada, fue una cachetada horrible porque aparte nosotros estábamos buscando esa llamada durante semanas y cuando la tenemos que decimos, bueno, aquí fue, aquí lo logramos, después de tanto luchar, nos dicen eso, bueno, fue que ponernos en un pedestal y soltarnos, ¿no? Esas son las vicisitudes que pasa el emprendedor en general, donde tiene que llevarse cualquier cantidad de golpes. Pues yo hoy en día le digo a la gente que yo perdí la cuenta ya hace rato de con cuánto posible inversor y vicis he hablado, pero es un proceso que tienes que vivir, es un proceso que tienes que luchar, hablar, hacerlo incansablemente si realmente estás interesado en llevar adelante tu proyecto, porque vas a recibir toneladas, toneladas de palabras de aliento y muchísimos nos, muchísimos nos, o sea, la gente tiene que estar preparada psicológicamente a recibir, bueno, no y no y no y no y no y no por delante, siempre, siempre, y eso no, obviamente no todo el mundo tiene la capacidad para entenderlo, para asumirlo, esto es un proceso muy largo, donde tienen que también tú interiorizar que esa persona con que tú estás hablando, ese inversor de capital, de riesgo, recibe 10, 5, 2, 3 llamadas de este tipo semanalmente y muchísimas de ellas simplemente no le interesan, y tú eres uno más, ¿cómo haces para que esa variable la reduzcas a tu favor? Bueno, tienes que tratar de pensar un poquito como el inversor, qué es lo que quiere escuchar, hacer un poquito de research de quién es, dónde ha invertido, qué es lo que ha hecho anteriormente, qué tipo de empresas y qué tipo de perfil son las personas en las que él ha confiado anteriormente, y ahí tú puedes ir, como quien dice, teniendo un poquito de ventaja, ¿no? de saber qué es lo que está esperando él escuchar. Oye, ¿y en el 2016 recibiste esa, o en el 2015, esa cacheta de parte del VC que te dijo, bueno, bonito, pero está en Venezuela? Sí, eso fue en el año 2016, si no me equivoco, ya teníamos aproximadamente unos 20, 30 mil usuarios, y es cuando nosotros tomamos la dolorosa decisión en su momento de, bueno, miren, muchachos, yo hablé con mis socios y les dije, yo me voy para Panamá. Yo siempre había sido, como quien dice, un farol de esperanza para todos mis compañeros en la oficina, porque yo apostaba y sigo apostando mucho a Venezuela, pero en ese momento estaba físicamente allá, y todo el mundo me decía, tú vas a ver que te vas a ir, tú vas a ver que te vas a ir, en algún momento te vas a ir, Jorge, no vas a aguantar, y yo le decía, no, 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 no va a pasar, y impulsaba al resto del equipo a que no se fuera del país, porque en el momento cuando en Venezuela empezó a migrar mucha gente, yo los impulsaba y los motivaba a que no lo hicieran, y eventualmente me tocó, Cristóbal, y fue para mí muy doloroso porque era tomar una decisión contra la cual yo había, primero, luchado durante mucho tiempo, y yo estaba muy claro de que yo no me quería ir de mi país, pero que yo había luchado al interno de la organización para que fuera una constante. Eventualmente uno de los programadores se va, se muda casualmente a Chile, y ahí es cuando empieza toda la locuración de que, bueno, qué va a pasar con la compañía de ahora en adelante. Y bueno, yo fui bien claro con todos y les dije, mire, esto lo estoy haciendo con la intención de que podamos abrir nuestros horizontes, podamos conseguir capital, podamos expandernos, podamos crecer, y ahí es cuando a finales de 2016 me mudé a Panamá. Y empieza la otra etapa de Cripto Valles. Perfecto. Oye, y en ese momento, cuando obviamente existen esos momentos de incertidumbre, como a todos nos ha pasado, obviamente a nosotros también, desde que fundamos esta compañía, muchas cosas, incertidumbres, perdón, hemos pasado. ¿Dónde veías tú que de lo que ya estaban realizando como CryptoBayer, y sobre todo lo que tú veías en Venezuela en ese minuto, se está cumpliendo luego de ese proceso de incertidumbre? Porque muchas veces cuando uno ve esa incertidumbre, trata de ya sea hacer las cosas de manera distinta, o tratar de, con las herramientas que uno ya tiene, o la aplicación o el software que tiene desarrollado, tratar de explotar ese producto o servicio que ha sido bien recepcionado, o tal vez tratar de desarrollar uno totalmente nuevo. ¿Cómo veían en ese minuto cuando ya tú te movaste a Panamá, tú desarrollaba ahora Chile, y se veía como una especie de, tal vez, una incertidumbre ahí, pero que claramente en la cabeza de los fundadores o del fundador pasan cosas totalmente distintas? ¿Cuál fue tu visión en ese minuto cuando estabas llegando a Panamá? Bueno, mire, como te digo, esto es una novela en varias entregas, tratemos de no ser muy extensos, pero básicamente cuando yo llego a Panamá, vengo con la intención primero de que, como esto es un polo financiero, en cuanto hay más de 100 bancos y organizaciones financieras en Panamá, yo le había dicho a los chicos, bueno, mire, aparte de tratar de buscar capital para criptobuyer, nosotros vamos a empezar a hacer consultoría a los bancos, y vamos a hacernos millonarios haciendo la consultoría a blockchain a los bancos en Panamá, porque hay más de 100. Con que uno o dos te digan que sí al contrato, bueno, con eso vivimos. Bueno, pasaron seis meses y, blockchain, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Me imagino, me imagino, fue como, sí, sí, me imagino lo que pudo haber vivido. Entonces, claro, yo tuve una segunda cachetada de realidad donde dije, bueno, mira, tenemos que reinventarnos, tenemos que ver, esto no era como nos lo pintaban. Obviamente, sí es una plaza a nivel financiero bastante importante en la región. Sin embargo, como en cualquier país del mundo, hay resistencia a tecnología nueva. Y si al día de hoy, Cristóbal, todavía es muy difícil entrarle a un banco con en la tecnología después de que ha sido probada insistentemente y donde a nivel mundial está siendo utilizada activamente, todavía en Latinoamérica es muy difícil que entiendan el concepto. Todavía es muy difícil. El punto está en que cuando pasamos nuestro primer presupuesto, que nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Estás muy caro y yo lo había bajado ya más bien a la mitad de lo que yo quería. Yo dije, este no es el camino. Bueno, definitivamente no es el momento todavía para eso. Y es cuando incursionamos en el tema de los cajeros automáticos. Abrimos un nicho nuevo en cuanto a la mecánica y las verticales de negocio de CryptoBayer. En este momento, para refrescar a la gente de CryptoBayer, solamente era un brokerage, era un intercambio compra-venta de cripto. Y entonces, cuando incursionamos en el tema de los cajeros automáticos, con muy buena receptividad, con muy buena aceptación, y éramos pioneros, pues. No había nadie que hubiera utilizado este tipo de tecnología en la región. De hecho, en ese momento solamente había un cajero automático en Brasil, en una universidad, y más nada. O sea, los cajeros que hay hoy en día en Colombia, que hay en Argentina, no existían, Cristóbal. Y nosotros en esa parte fuimos pioneros, ¿no? Crecimos bastante rápido, y ahí es que entra en juego, por fin, esta primera inversión que recibimos. Un grupo canadiense se interesa en el proyecto, en las ideas que tenemos, y en cómo poder escalarlo, cómo poder llevarlo a siguiente nivel. Y recibimos una primera inversión, con la intención de hacer un IPO en Canadá, en Toronto, en TSX. Con tal de que estuvimos casi un año en el proceso para hacer la cotización del IPO en Canadá, y cuando faltan semanas para el listing, nos cierran las cuentas bancarias en Canadá. Y se cae todo el negocio. Entonces, ese es el siguiente capítulo de la novela, ¿no? Habíamos crecido muchísimo, habíamos, sabes, contratado a más gente, habíamos crecido en cuanto a locaciones, y de repente el inversor nos dice, mira, no va, no va la IPO en Canadá, el negocio se cancela, y bueno, miren, fue un placer. Hasta luego y buena suerte. Nos quedamos nosotros, Cristóbal, con gente contratada, infraestructura, más cajeros, sobredimensionados, y con plata para dos meses. Con plata para dos meses. Bueno, ahí tuvimos que tomar de nuevo decisiones dolorosas, reducir personal, reducir las locaciones, y reinventarse, y reinventarse. Entonces, eso fue como quien dice, una siguiente etapa en la compañía, fue bastante duro esos meses, porque no encontramos como quien dice norte, y ahí un buen día llega Rubén y Ángel, que son mis socios y CTO y CEO de la compañía, que aparte son unos genios en la parte informática, y me dicen, ya tenían tiempo fastidiándome con algo que querían probar, y yo les decía, no, no es el momento, dejen que consiga plata, que arranquemos con más fuerza, y era una solución para poder aceptar pagos en comercio, y yo les decía, es que ¿quién va a aceptar eso? ¿Quién va a querer eso? O sea, no es el momento, está muy adelantado, y nos dicen, déjame probar. ¿Qué año era eso? Estamos hablando del año 2018. 2018. 2018. empezando el 18, o a mediados del 2018, y ellos me dicen, yo les digo, bueno, miren, háganlo, desenrollenlo, no se tarden más de una semana en eso, porque de verdad que tenemos trabajo que hacer, y ellos nos dicen, en un fin de semana está listo el MVP, y efectivamente en un fin de semana, Cristóbal estuvo listo el MVP, de lo que hoy es CryptoBuyers Pay, que es el producto emblema de CryptoBuyers, y miren, de verdad que la receptividad fue también, este, increíble, fuimos cambiando varias cosas, en cuanto a lo que era su modelo de negocio, al principio, este, la gente, no entendía, cómo podíamos brindar un servicio, que no tenía costo para el comercio, que no tenía, eh, ningún tipo de, liability, o sea, que no había, un bonding, o un contrato formal, simplemente que nosotros les ofrecíamos, la pasarela de pago, y que la probaran, y la testearan, entonces increíblemente, la gente pensaba, que bueno, esto es demasiado bueno, para ser verdad, y aparte no me cobran, y aparte no tiene costo, entonces, tuvimos que luchar durante muchísimo tiempo con eso, porque también era una, una barrera, el hecho de que no cobráramos, y más bien nosotros lo que no queríamos, era transmitirle más costos al, a los comercios, que es básicamente lo que estamos enfocados ahorita, a ofrecer una alternativa, adicional, a cada comercio, que ya acepta Visa, que ya acepta Mastercard, que ya acepta cualquier otra forma de pago, pero, con cripto, y con liquidaciones igualmente, que las que reciben cualquier comercio en un banco, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lanzamos CryptoBuyers Pay, que fue, como te digo, un experimento de fin de semana, de estos muchachos fastidiosos, y que hoy en día, lleva con mucho orgullo, la marca CryptoBuyers. Muy buenísimo, sí, nosotros también, acá en Chile, cuando estábamos trabajando, en Gochillion, el 2017, el 2000, 2018, final del 2017, de hecho, claro, creamos, junto con Gochillion, CryptoPago, claro, CryptoPago era, también, la idea era generar este botón de pago, que permitiera a comercio, poder recibir, pagos en cripto, principalmente teníamos Bitcoin y Ether, y obviamente después liquidárselo, y transferirle a su cuenta bancaria, pero, en ese minuto, pensábamos, al revés tuyo, que, que se iban a hacer pagos, pero, yo creo que, por un solo hecho de estar en Chile, y, sobre todo, porque el sistema, de pagos, en Chile, funciona bastante eficiente, no tuvimos mucho, mucha llegada, porque, porque acá una transferencia, bancaria, de banco a banco, cualquier banco sea, en cualquier parte de Chile, es instantánea, hasta aproximadamente, los 6.000, 7.000 dólares, desaparece tu cuenta, y aparece en la otra cuenta, en tema de segundo, entonces, distinto, a, a lo que puede suceder en Panamá, que, que esas transferencias, de hecho, toman algunos días, incluso, y, y los pagos, un procesador de pago, que se llama Transbank, que es el único, en el monopolio, también, toma, si te pagan con tarjeta de débito, hasta 24 horas, para depositar en tu cuenta, y tarjeta de crédito, hasta 48 horas, depositado en la cuenta, del comerciante, y en ese minuto, estábamos viendo también, el, el, el gran rally, de la, de las criptos, cierto, llegando a precios, de all time high, de 20.000 dólares, de Bitcoin, entonces, muy poco, estábamos usando, las criptomonedas, para, para hacer pago, a finales del 2017, y ya, para el 2018, derechamente, dijimos esto, esto, no, no le vemos mucho futuro, pero, pero veo que, por tu lado, en esa época, si le dieron futuro, y si es lo que hoy día, ha permitido, como tú bien lo, comentaste, ser el producto, estrella, de CryptoBayer, y, y, y ya, entrando a lo que, a lo que han logrado, y, y haberse posicionado, y bueno, a raíz de eso, también, nosotros usamos, CryptoBayer, como botón de pago, para, para nuestra academia, de Blockchain Academy en Chile, así que los dejo invitados, por supuesto, los que nos están escuchando, si quieren aprender, sobre, Blockchain, cursos en línea, de Blockchain, Ethereum, y otros más, que vamos a ir subiendo, visiten, BlockchainAcademy.cl, ahí, si es que ustedes, quieren tomar cualquiera de sus cursos, tienen un 15% de descuento, por el solo hecho, de pagar, en, eh, criptomonedas, a través de CryptoBayer, que tienen ahora, cierto, Bitcoin, Ether, Litecoin, BNB, eh, USDT, que es el StableCoinTether, cierto, y tenemos, eh, XPT, o no? XPT, está a punto de ser lanzado, el XPT es la moneda nativa, es un token ERC20, ERC20. XPT, el gran lanzamiento, que vivimos hace, un par de semanas, atrás, cuéntanos ese proceso, de, de, de ICO, que, que, que vivieron, como, como CryptoBayer. Sí, también fue otra parte, de la novela, porque, contratamos una empresa, para que nos desarrollara, la empresa nos estafó, después contratamos a otra, mucho más grande. Y es una novela de Nicolana. Sí, no, bueno, imagínate. Pero está bien, el camino de emprendedor. Sí, y, definitivamente, a veces, el camino más barato, no es el mejor. Definitivamente, pienso eso, eh, aunque también hay gente, que, bueno, a veces, con, con los números, y sobre todo, a nivel de marketing, eh, te pedió unas cosas, que eran exabruptos. De hecho, a nosotros, el proceso de ICO, eh, cuando lo tuvimos ya listo, y seteado, bueno, vino la gente, que nos estaba asesorando, y nos dice, bueno, ya está listo la parte de tecnología, ya está lista la parte, de programación, a la falta de la parte de marketing, y es medio millón de dólares. Y nosotros, ajá, y entonces, y, ¿cuándo lo pagamos? ¿Después que recojamos la plata? No, no, adelantado, yo, wow. Entonces, son ese tipo de cosas. claro, nosotros llegamos tarde a los ICO también, si lo hubiéramos lanzado, cuando fue la vorágine, y toda la locura de la gente gastando plata en esto, a lo mejor hubiéramos recogido muchísimo dinero, no recogimos tanto como esperábamos, sin embargo, creamos muchísimo awareness, y muchísima atención, y nos lo tomamos con calma, ¿no? Porque estábamos terminando de lanzar pay también, como solución de pago mucho más potente, y estuvimos claros en que nuestro producto tenía un gran diferenciador, que es que nosotros creamos un ecosistema primero, que incluye una plataforma con usuarios, que incluye los cajeros automáticos, y que ahora incluye locaciones de punto de venta en sitios tan importantes como Burger King, como hoteles intercontinental, como tiendas Samsung, y nos dimos cuenta de que lo que tenemos entre manos es mucho más potente que un simple token emitido, es que tenemos un ecosistema que creamos, que es funcional, que lo puede utilizar cualquiera el día de hoy, y luego de eso lanzamos el token, entonces ya tienes utilidad real desde el día uno de nuestro XPT, y adicionalmente, y te lo estoy dando acá en exclusiva, hemos cerrado un acuerdo con uno de los integradores de pago más grandes de Latinoamérica, que nos va a permitir estar en más de 40.000 locaciones en la región, de esta manera CryptoBuyers se convierte en el procesador de pago cripto más grande de Latinoamérica. Buenísimo, gran noticia. Gracias, gracias. Gran noticia. Oye, y eso fue obviamente un tema de gran trabajo, obviamente mucho esfuerzo poder conseguir ese tipo de alianzas y contratos, ¿no? Es un proceso largo porque no solamente te toca convencerte a ti mismo de que tienes la capacidad técnica para asumirlo, someter a todos tus procesos a un stress test bastante interesante, donde estás en capacidad de asumir ese volumen de transacciones, el equipo trabajar 24-7 para que todas las configuraciones, los API, los servidores trabajen al 100%. Todo esto requiere un costo, todo esto requiere una inversión importante que mucha gente también nos comenta. Bueno, pero de repente deberías hacer también las transacciones gratis para los comercios. Bueno, no puede ser el más barato, el mejor, el que esté en más locaciones y aparte ser gratis, porque si no, ¿de qué comemos, no? Sí, claro. Entonces, son las cosas que van detrás, ¿no? Las cosas que van detrás es el proceso de desarrollo, es el proceso de partnership, viajar, sentarse con los socios, sentarse con los dueños de los comercios y decirle, mira, tengo un producto que puede ser un modelo y un nicho interesante para tus ingresos y convencerlos, ¿no? Son procesos largos, tediosos, que no todo el mundo está dispuesto a hacer, que normalmente en las empresas de cripto y en las empresas de desarrollo siempre está el que vende y está el que desarrolla. Nosotros tenemos que hacer todo en uno, ¿me entiendes? Tenemos que desarrollar, vender y vender de manera convincente, porque no todo el mundo sabe vender. Entonces, es un proceso largo, no todo el mundo lo logra y esto nos ha abierto puertas también a otras colaboraciones como son el listado en exchanges bastante reconocidos y también como novedad te digo que ya la semana que viene estamos hablando de esto, lo estamos grabando el día 21 de abril, ya para el día 26 de abril estamos listados en Liquid, que es este exchange de Coin, que es una de las mayores fintechs del mundo, es un exchange licenciado en Japón y adicionalmente nos va a dar la posibilidad de tener en nuestra plataforma un intercambiador de monedas instantáneo que te va a permitir intercambiar XPT a más de 160 monedas y viceversa. También puedes llegar con Bitcoin, con Ethereum, con Litecoin, con Dash, con cualquier otra cryptocurrency y cambiarlo de manera directa por medio de nuestra plataforma y con esta alianza que tenemos con este gran exchange. Entonces, bueno, son cosas que vamos sumando, que no se logran de un día para otro, Cristóbal. Tenemos muchísimas alianzas con otro tipo de empresas tradicionales, empresas como quien dice de ladrillo, que están haciendo operaciones diarias y que justamente en esta situación de pandemia y de aislamiento personal nos están buscando y solicitando más porque pueden abrir un nicho de pagos distinto que justamente les facilita a comercios recibir pagos alternativos, recibir pagos desde el extranjero y pagar directamente en una locación afiliada a CryptoBayerPay, cosa que hoy en día es imposible hacerlo con un banco. O sea, hablaba con un cliente que solicitó nuestro punto y me dice no puedo cobrar en línea, tengo el punto de venta o el datáfono en la tienda y ni siquiera puedo llegar a la tienda a rescatar el datáfono. No tengo cómo cobrar, me decía Cristóbal. Entonces, son este tipo de cosas donde esta tecnología que estamos promocionando le permite a cualquier comercio tenerlo seteado en menos de 24 horas y que se vuelve una alternativa real para ser rentales y para que los negocios no se mueran. Entonces, estamos muy confiados y muy contentos en nuestro trabajo, en el impacto que puede generar justamente en estas circunstancias, en estas vicisitudes del coronavirus. Pero que, bueno, mucha gente en la industria está esperando por un momento así, ¿no? Por ese black swan que hiciera cambio en los mecanismos económicos mundiales. Obviamente, salvando la situación dramática de las muertes, ¿no? Que nadie las agradece. Pero que, bueno, lamentablemente tienen que ser un motivador para grandes cambios en el mundo y sobre todo a nivel de pagos y de finanzas, tiene que ser un punto de inflexión. Sí, no, por supuesto. Estamos en un momento en el cual, creo yo, estos sistemas alternativos cobran bastante relevancia a los procesos de innovación, transformación, de hacer las cosas de manera distintas porque, de cierta manera, todo esto te obliga a hacerlo, como bien lo mencionaba tu cliente, que obviamente su día a día no lo puede hacer de manera tradicional y tiene que subirse hasta nuevas formas de pago. Y una vez que la usan, eso es lo bueno, porque una vez que la usan se dan cuenta de todo el potencial que tiene. Cuando no lo usan, obviamente no les llama la atención porque están en estas denominadas zonas de confort que hoy día ya no existen. Todo el mundo esta zona de confort ya no existe y tienen que, por obligación, subirse a estas nuevas formas y al momento de utilizarlas se dan cuenta de este real y potencial uso que tienen y que, obviamente, la labor que ha hecho CryptoBuyers ahí en eso ha sido fundamental, creo yo, para lo que tú comentaste. Una de las cosas que yo siempre he visto también de CryptoBuyers este último tiempo que, si no me equivoco, es el único proyecto latinoamericano dentro del ecosistema Binance también, ¿o no? Sí, es algo que nos llena de orgullo también, por lo menos haber sido reconocido por Binance como uno de los integradores BNB. Hoy en día puedes pagar en más de 400 locaciones y ahora estas futuras 40.000 utilizando BNB, que es el token nativo de Binance. Adicionalmente, estamos en conversaciones activas con ellos porque han mostrado bastante interés en poder seguir haciendo colaboraciones más estrechas y esperamos que en un futuro poder tener noticias interesantes junto con Binance. Entonces, es para nosotros un motivo de orgullo y de reconocimiento de que seamos la única empresa en la región que tenga el apoyo de Binance. Buenísimo. O sea, podemos esperar nuevas noticias con respecto a Binance entonces las próximas semanas o meses. Hay que estar muy pendiente de las redes sociales de CryptoBuyers, arroba CryptoBuyers en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde estamos siempre publicando noticias y, bueno, y si se registran en la plataforma también van a recibir la información de primera mano. Es verdad, es verdad. Tiene una comunidad bastante grande ahí en las redes sociales y lo seguimos ahí también. Todas las noticias y novedades que tienen, que son bastantes y casi todas las semanas tienen algo nuevo que decir. Así que de eso y de lo que has logrado, darte más que nada las felicitaciones del camino recorrido junto con tu equipo. Obviamente que esto no es un trabajo de uno solo, sino que es un trabajo de equipo. Muchas veces uno sale como la cara visible, pero tiene un equipo detrás que lo va ayudando y lo va empujando que estas cosas se implementen. Así que felicitaciones para ti y para tu equipo de CryptoBuyers que obviamente en el ecosistema de cripto, como bien ya lo han visto, emprender no es fácil y 5 o 6 años en el ecosistema de cripto que una empresa haya logrado subsistir. Creo que da cuenta de casi, yo te diría, unos 30 años de una empresa tradicional en el mundo tradicional, ¿no? Sí. Somos ancianos ya, somos abuelos de cripto. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, Jorge, y para ir cerrando y agradecer obviamente tu participación en este primer episodio del podcast de Blockchain Summit Latam, cerrar un poco con dos cosas. Uno, extrapolándote un poco de tu visión como CEO de CryptoBuyers y viendo un poco el ecosistema de cripto en la región. ¿Cómo ves tú con esta pandemia que se debiese desarrollar el ecosistema cripto en la región? Y también, por otro lado, ¿cuál sería, crees tú, la o las criptomonedas que debiesen jugar un rol fundamental en este momento? Nosotros siempre hemos destacado el potencial que tiene cripto y blockchain, sobre todo a nivel de procesamiento de pago. Nosotros no ofrecemos criptomonedas como mecanismo de inversión o como un sistema para hacerse rico. Más bien, mucha gente se ha dado a la tarea de, lamentablemente, tomar ventaja de la gente que no conoce, ofreciendo sistemas piramidales, poncis. Nada que te diga a ti que puedes meter 100 dólares y que se tenga que convertir en 200 en un mes, señores, es algo legal, es algo que sea verídico. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. El potencial real de las criptomonedas para nosotros es tener sistemas alternativos de pago que impusen la verdadera y real inclusión financiera que permitan a una persona en Santiago, una persona en Buenos Aires, una persona en Caracas, tener una forma de poder recibir y enviar pagos instantáneos, simplemente bajándose una aplicación. Simplemente teniendo una billetera electrónica que te va a demorar lo mismo que bajarte TikTok o que bajarte Instagram, puedes recibir pagos instantáneos desde cualquier parte del mundo y sin costo. Entonces, es donde está el verdadero potencial de Latinoamérica. Se lo digo a mis colegas en todas partes del mundo. Esto no lo vas a usar en San Francisco, ni lo vas a usar en Londres, ni lo vas a usar en Singapur. Lo vas a usar en Caracas, lo vas a usar en Santiago. Entonces, ahí es donde yo veo el verdadero potencial de cripto y siempre invito a la gente que, sea emprendedor, pequeño, mediano, o un gran empresario, acepta cripto como forma de pago. Muy probablemente a la vuelta de la esquina tendrás a tu primer cliente. Y en cuanto a las criptos que me llaman la atención y que me parecen poderosas, obviamente Bitcoin como moneda madre con todos sus defectos siempre va a tener un punto importante en mi corazón. Ethereum, si bien no soy fan, es el que ha demostrado tener una plataforma más robusta que todas las demás y con un potencial de escala más importante, sobre todo con esta nueva versión 2.0 que se acerca próximamente. Y de resto, no soy fan de los stablecoins. Todo lo que es DeFi todavía sigue estando muy crudo. Todo lo que son las finanzas descentralizadas, para mí son un territorio sumamente crudo. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con sistemas que te ofrecen una estabilidad, supuestamente, por algo que está respaldado también, por algo que es inestable. Entonces, en esa parte soy muy cauteloso. Entonces, prefiero lo conocido, como quien dice, mejor más lo conocido que bueno por conocer, y Bitcoin siempre va a ser mi apuesta. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias. Y, bueno, más que nada, de nuevo agradecerte tu participación. Un gran amigo que tenemos ahí en Panamá. Gran impulsor del ecosistema. Y, sobre todo, obviamente, en Venezuela, su país natal, que ha logrado implementar muchas cosas. Y, bueno, si siguen sus redes sociales, van a ver todo lo que han logrado hacer con muchas cadenas de supermercados, farmacias, y gente que lo está usando día a día, como también lo dijiste, Burger King, hoteles, tiendas. Y eso te diría que ya es una base tremenda en el ecosistema latinoamericano. Así que, nada, Jorge, agradecer. Y dejarte el micrófono abierto en los últimos segundos para dar el mensaje que quieras a nuestra querida, pero nueva, audiencia. Bueno, XPT va a estar cotizado en Liquid a partir del día 26 de este mes. Estamos invitando a la gente a que haga sus primeros registros en esta plataforma. Y la ventaja de XPT, que, bueno, se me pasó cuando me preguntaste las monedas favoritas, ahora tengo una nueva favorita, que es XPT, te va a permitir tener descuentos en cualquiera de estas 40.000 locaciones que vamos a lanzar, un sistema de puntos de lealtad y muchísimas novedades que van a incluir nuevos cajeros automáticos, nuevas locaciones y nuevos países. Así que estén atentos a XPT. Buenísimo, Jorge. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? Si es que le quieren saber algo de ti. Arroba Jorge Luis Farías en Twitter, arroba Jorge Far en Instagram y arroba Crypto Bayer en todas las redes. Excelente, Jorge. Bueno, muchas gracias por tu participación y nada, vamos a esperar que este sea el primero de muchos podcasts que vamos a realizar como Top Ten Samiratán. Así que agradecido que haya sido el primero en hacer este proceso con nosotros. Así que muchas gracias, Jorge. Que tengas un feliz resto de semana y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos. y invitarlo a que estén atentos a todas nuestras novedades que vamos a estar anunciando prontamente en nuestras redes sociales de Blockchain Samiratán. Y nada, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio del Blockchain Samiratán podcast. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a Latam Tech, compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Samiratán. Para conocer más, te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la www.latamtech.com 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 www.latamtech.com